Estela, ¿por qué no nos cuentas qué ha pasado contigo, qué ha pasado en el grupo municipal del PP en Alcalá? El grupo municipal, bueno, pues este hombre, el señor alcalde Julio Toscano, sacó una nota de prensa, estaba yo todavía trabajando en la diputación, al parecer había decidido el partido y él, la ejecutiva del partido local en Alcalá de los Bazules, él decidió expulsarme del PP de Alcalá y yo tuve conocimiento cuando llegué a casa y vi en la prensa en portada mi cara, mi foto y según lo que decía él que yo había roto la disciplina del partido cuando en realidad era totalmente falso, yo en ningún momento me he roto la disciplina del partido y lo que es peor que yo no he tenido la oportunidad de defenderme de las acusaciones que ha lanzado este señor en el comité provincial del partido. Gracias.